Música Un territorio hermosísimo, lleno de riqueza, en donde se desarrollan procesos de comunicación para el cambio social. Y bueno, un invitado supremamente especial que quisiera que se presentara él mismo y nos dijera cómo hace comunicación, cómo se desarrolla comunicación en este territorio histórico para el país y además referente para producir paz en Colombia. Muchas gracias, profe, por visitar a la región de los Montes de María, más exactamente el corregimiento del jovo, corregimiento del Carmen de Bolívar. Yo soy Edilberto Narváez Erazo, un joven constructor de paz, un comunicador social empírico que le apuesta a la vida, a la reconciliación y al tejido humano, político y comunitario de nuestras comunidades, desde el arte de preguntar y la magia de conversar, de sentarnos a escuchar a la gente, de construir los guiones, de construir una producción audiovisual a través de esas historias que se mantienen en el anonimato y que se atreven a través de las cámaras a ponerlas en la palestra pública. ¿Cómo encontraste o cómo te encontraste en tu vida cotidiana, de pronto desde tu barrio, con la comunicación, con ese proceso de comunicación? ¿Cómo lo descubriste? Un día cualquiera estaba bajo un árbol bastante frondoso y vi dos personas que venían bajando una loma y traían una cámara, un trípode y ellos tenían un programa de radio que se llamaba Carrusel, era infantil y yo lo escuchaba todos los sábados y cuando ellos llegaron y dijeron que eran del colectivo de comunicación en Montes de María Línea 21 y que iban a hacer una tarea pedagógica, una tarea de formación en materia de radio y televisión, yo dije aquí es donde estoy, pero me motivó más fue porque en el entorno en el que yo estaba no era el mejor y sentí que era un espacio para conversar, para formarme como ser sujeto político en derecho y de transformación a través del arte de preguntar y la magia de conversar, a través de esa palabra que cura, a través de esa comunicación sanadora, a través de esa comunicación que transforma. Esa construcción desde Línea 21 que por cierto fue Premio Nacional de Paz en el 2003 y que además es una experiencia ejemplar, emblemática de comunicación en Colombia, no solamente en la región Caribe, sino que es una experiencia que ha sido constructora sólida de la esfera pública, de la construcción de ciudadanía y del reconocimiento del otro como un sujeto con derechos y un sujeto político desde la diferencia. Esa experiencia y ese paso en tu vida, ¿qué significó? ¿Dónde de pronto pudiese estar Edilberto hoy si no hubiese estado en ese colectivo de comunicación Línea 21? Yo lo que soy hoy es gracias al colectivo de comunicación Montes de María, porque quizás estuviera siendo parte de un grupo al margen de la ley, un ejemplo, estuviera dedicándome a otras cosas que no le aportarían a la sociedad de una u otra forma. Entonces cuando el colectivo llega y hace esos talleres de memoria, un ejemplo, hace esos talleres de la escucha atenta, de la comunicación como herramienta de diálogo, paz, se necesitaba en ese momento, en ese entorno en que yo estaba habitando, porque la situación, el barrio era vulnerable frente a las condiciones de vida de ese momento a raíz de la violencia que nos tocó bastante duro. Entonces yo descubro mi vocación, es cuando estábamos en un patio, profe, y han tirado un potecito, y fuimos a ver cuál era ese potecito porque nos causó curiosidad y ahí viene que nos encontramos que era un aborto en ese potecito. Entonces estábamos nosotros paralelos dando los talleres de radio y estábamos hablando de los derechos, y entonces ese día hicimos el derecho a la vida, ¿ya? Entonces desde allí comienza este andamiaje por el tema de la comunicación, de la memoria y de los derechos. Y un recorrido de Gilberto con otro colectivo que también es emblemático de la región y que tiene mucho impacto en los procesos de reconocimiento y de diferencia, que es el colectivo Cuchazuto de San Basilio de Palenque. ¿Cómo se da tu paso por ahí? ¿Cómo se sigue dando? Porque realmente estos lazos, estos entrelazos que genera la comunicación, siempre se fortalecen, nunca se debilitan. En Montes de María estamos utilizando una metodología que se llama formando a formadores. Entonces yo había trabajado ya con el colectivo de comunicaciones Cuchazuto de San Basilio de Palenque. Éramos, ¿cómo le diríamos? paisanos en el tema que mientras que nosotros nos formábamos acá en Carmen, Rodolfo y su equipo se estaban formando allá en San Basilio de Palenque. Entonces nace en ese intercambio de experiencias, nace en esas pasantías que uno hace con otros colectivos, pasantías con estancias y estancias e instancias también, diría yo, ¿me entiendes? Entonces nos fuimos y yo, Rodolfo me enseñó a construir una metodología desde el territorio, desde la tradición oral, desde el sabor de la cocina palenquera, un ejemplo, desde ese patrimonio cultural y material de la humanidad, de la humanidad, en el tema de la oralidad. Fue donde yo le cogí más apego y cogí a valorar más la tradición oral ancestral. Y me gustó mucho sentarme con los abuelos a escuchar sus historias, esa forma de nuevas narrativas que hay en el territorio, porque esas nuevas formas de narrativas se construyen también, esa es una construcción de la verdadera paz duradera. ¿Cómo se encuentra hoy la relación en el territorio entre comunicación y construcción de paz, teniendo en cuenta lo que hoy actualmente vive Colombia? La comunicación es un cauce que se va abriendo. Y la comunicación ha sido ese cauce tan grande que nos ha permitido, a partir del diálogo, de la escucha atenta, de atreverse que la gente se atreva a poner en la palestra pública esas historias que están en el anonimato, yo siento que hace una relación fuerte con el territorio, porque salir de un territorio que ha sido marcado por la violencia y que el individuo se reconozca como ser sujeto político de derechos y que diga hoy, por lo menos, aquí en el juego que estamos mirando la cuestión de la caña de azúcar, y que ha sido una cuestión de resistencia, de que se ha convertido como un símbolo de memoria, un lugar de la memoria para compartir, para dialogar, pero ante todo para reencontrarnos también con la historia y con la misma gente. Eso hace que nosotros tengamos sentido y pertenencia por lo que tenemos, que valoremos más a la tierra, que valoremos los recursos naturales y que tengamos esa relación entre el hombre y la naturaleza, pero teniendo en cuenta que la que abre todo esto es la comunicación como ese vehículo, ese gran cauce y que nos permite encontrarnos con estos paisajes, con esta historia, con esa sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. Bueno, este es Edilberto, Edilberto, un soñador, un constructor de paz, un ser humano sensible que trabaja desde el territorio, desde la gente, desde la posibilidad del cambio, desde la posibilidad del sueño, que se puede hacer realidad, pero también del sueño que es eterno, porque el sueño nunca puede terminar. Si algo hemos aprendido de este territorio es que nunca hay que dejar de soñar y que la posibilidad del cambio, la posibilidad de transformación está viva en el territorio de los Montes de María. La comunicación para el cambio social es una gran opción que tiene la gente para irle quitando pedacitos al conflicto armado, para ir construyendo paz, para generar ciudadanía, para generar posibilidades de transformación social y posibilidades de reconocimiento del otro, desde lo diferente porque somos múltiples, somos diversos. Entonces generamos aquí, evidenciamos en este territorio, hermoso además, sagrado por todo lo que ha ocurrido y muy rico en términos culturales, esa posibilidad de una comunicación para el cambio social. Muchas gracias.